Música Soy Rosa Pablaza Correa, académica del Departamento de Efemería y tengo el orgullo de haber estudiado en esta universidad. Yo soy de la segunda generación de las enfermeras de la Universidad de Antofagasta. Entré a estudiar en el año 65, cuando la carrera duraba cuatro años. Música Al ingresar a la universidad, tuve mucho apoyo de mis profesoras que me ayudaron a formarme, ¿no es cierto? Y transcurrido un tiempo fui elegida jefe de carrera y durante ese periodo nos tocó hacer transformaciones importantes al plan de estudio. Gracias, ¿no es cierto?, al apoyo y todo el grupo que estaba en ese momento, nosotros realizamos todo lo que es el plan actual, que es el plan 95, en que nosotros tuvimos que hacer cambios importantes a la formación de las enfermeras y enfermeros. Una de las cosas importantes fue fortalecer lo que era la formación humanista de las enfermeras, también fortalecimos lo que era la gestión de los cuidados de enfermería y fortalecimos también lo que era la investigación. Para mí es un orgullo y una tremenda satisfacción personal haber ayudado, contribuir a la formación de todos estos enfermeros y enfermeras. Para mí es un placer cuando me acerco a una institución, un hospital, a un consultorio y los chicos siempre, chicos ahora profesionales, salen a saludar con muchas muestras de cariño. Tengo el orgullo de tener dos hijos que se formaron en esta universidad. Tengo una hija enfermera y una abogada, ¿no es cierto?, formada en esta universidad. Además, conocer a toda esta gente tan valiosa en la universidad, en los estudiantes, en los académicos, no solamente en enfermería, el hecho de haber estado en encuentros nacionales e internacionales, ¿no es cierto?, en que la universidad nos ha dado la posibilidad de estar presente y prestigiar a nuestra carrera. O sea, yo estoy terriblemente agradecida, ¿no es cierto?, de todo lo que me ha dado la universidad y sobre todo la parte personal. El sentirse querida, ¿no es cierto?, el sentirse apoyada y creo que no podía haber encontrado otra institución empleadora mejor que esta.